Hola chavos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme en el último gameplay Porque ya voy a acabar Outlast No, todavía falta, todavía yo creo que falta Es el último por el momento De los tres que subo consecutivos Ya subí los otros dos primeros Y bueno, pues vamos al último de este mes A ver qué me pasa Me quedé en el anterior gameplay Pues me anduvo acechando Me anduvo acosando el monstruo ese de las lenguas O qué cosa que tiene manos y lenguas Y se teletransporta, creo El que anda en la escuela Pues me anduvo acosando en varios lados Y este, aparte de eso También me anduvo acosando Ese tipo que estaba pegado con otro No sé cómo se llamen Pero bueno Este, me anduvieron acosando ellos dos Y bueno, el otro ya se murió El que es el pegado Bueno, se cayó el torpe y se murió Y llegué hasta un río Ajá, como un lago Se ve grande Y tuve que encontrar una balsa Para poder irme por el río, ¿no? Porque si me metía Pues me jaló el de las manos Anda ahí en el agua Pero bueno Este, pues me quedé en esa parte En donde estoy en la balsa esa La balsa de la muerte parece Y pues tengo que remar hasta el otro lado del río, ¿no? Y pues a ver A ver qué me toca ahorita No sé si ande todavía lejos del final Yo siento que sí, un poco Porque pues Realmente la historia parece estar buena Pero como muchas otras historias Te van a contar lo mejor hasta el final, ¿no? Como en este Fear Que pues ya era el último gameplay Y yo no entendía nada Hasta los últimos momentos Ya es el último fragmento Pues ya fui descubriendo todo lo que era, ¿no? Así que tal vez pase lo mismo con este No sé mucho de la trama Es más, ya ni he visto al señor este gordo Al papá no Ya no he visto tampoco a Ah, no, sí he visto a Jessica Pero pues bueno No sé qué onda Por qué se mató ni nada, ¿no? Entonces yo creo que todavía falta Es el último por el momento Y ya después estaré subiendo los siguientes, ¿vale? Nuevamente voy a grabar una hora de gameplay Y nada más Y pues a ver hasta dónde me quedo, ¿no? Igual anuncio Que no es ningún speedrun Ni nada de eso Así que me voy a ir a mi ritmo Tratando de irme rápido Y si es que me atoro O siento que hay un acertijo No sé, algo que no pueda pasar Pues lo pauso un ratito Y checo Y ya después este Le continúo, ¿vale? Pero no creo Hasta ahorita no he hecho eso Pero bueno Uno nunca sabe Luego se pone medio difícil La situación Pues vamos Órale A ver Me quedé Ah, sí Me quedé en el lago En el lago donde está El de las manos El de las lenguas Ahí nadando Y pues me jaló, ¿no? Y tengo que irme en la balsa Lo bueno es que ya estaba Encima de la balsa Ya estoy encima de la balsa Y pues ya nada más Me tengo que remar Hasta el otro lado, ¿no? Pues vámonos Espero que no me salga Un tiburón Un cocodrilo No manches Me dan miedo los cocodrilos Vale, vale Carga, carga Que ya quiero Matar a este Gnot Papa Gnot Sí, claro Maldito viejo Se ve que es un pervertido De primera Ok, vámonos ¿Dónde estoy? Ah, sí Estaba en el bosque De los enfermos Estos Eh, ya pasé El de las manos El de las lenguas Manos, qué cosa Está todo deforme Ese tipo Pero bueno Es un fantasma Yo creo que en una pelea Entre el El de las lenguas Este de las lenguas Y el ¿Cómo se llama? Ok Yo creo que en una batalla Entre el de las lenguas Y el otro El La mancha voraz Yo creo que gana La mancha voraz Se veía mucho más Despiadado Pero quién sabe Quién sabe Ok, ¿y hasta dónde? Bueno, vámonos Bueno, no tengo ni idea ¿No? Es un lago Pero está enorme De hecho no creo que pueda Prender la cámara ahorita ¿Y ahora? Ah, sí Ya, ya, ya Empieza a ver la orilla Ah, sí Que anda una como fábrica ¿O qué cosa es eso Que está hasta allá? Espérate, no Yo no me estoy dando La vuelta hacia allá ¿Dónde estoy? No manches Ya no veo nada ¿Y de dónde salió Tanta neblina? No inventes Ya se parece a Battlefield Esto En un segundo Se llena de neblina Todo, güey Vamos, rema Rema, capitán Rema Capitán No manches Si hay cocodrilos Rema Rema menso No me vaya a salir Un cocodrilo ¿Qué onda? ¿Qué es? No, los pescaditos No seas infeliz No, no manches No manches Ay, no inventes Que estoy en mar abierto ¿Qué? No manches Si ahí anda el de la lengua Me va a jalar Oh no ¿Y la cámara? Ok ¿Dónde estoy? A la lancha A la lancha A la lancha Súbete, súbete No, no, no No, no, no No inventes No, no quiero ayuda No Suéltame Maldito, suéltame Maldito animal Súbete, súbete, súbete Rose, ayúdame Súbete, súbete Sube, sube, sube Bien, bien, bien ¿Qué? Súbete, súbete Ahí está Se salvó Jack Jack el destripador No manches ¿Y ahora? ¿Hace dónde? Ah, sí, hasta allá Es hasta allá Bueno, quién sabe Pero yo me largo Rápido, rápido, rápido Rápido Creo que nadaría más rápido yo ¿Y los pescados muertos? Bueno, vale, vale Ya, ya llegué Ya llegué Ya veo la orilla Quizás ustedes no Pero yo sí la veo Árale, árale Vamos, vamos Ok, ya, ya llegué a la orilla No manches Aquí se va a romper mi Mi lancha Ya, ¿por dónde? Ay, ay, qué feo manejo Ya, ¿por dónde? ¿Por dónde? No manches La voy a romper aquí Maldita lengua voraz No me dejan paz Ay, 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 ay Estrello No tengo timón Vale, ya llegué Ahí está el lugar ese ¿Qué lugar es ese? Parece un castillo ¿Un laboratorio? No manches Espérate Despacio Tonto, me voy a... No, 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 no Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Rayos, 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 rayos Ok, he piloteado aviones de la primera guerra mundial He piloteado bombarderos Vale, vale, ya casi, ya casi Así que puedo pilotear una lancha cualquiera De madera rústica Buenos cristianos Ya voy, ya voy Lynn, ya voy Aguanta, aguanta, aguanta un piano No manches Son aldeanos Malditos enfermos Vale, ok Uy, no manches, se están matando todos ¿Qué es esto? ¿Qué onda? ¿Tengo la cámara? Ah, sí, sí la tengo Bueno, ah, sí Mira, ya estoy grabando Creí que no la podía usar mientras remaba No, espérate Ay, ay, mejor aquí Sí, mira, firma, firma cuántos muertos hay Vale, listo Ah, conseguí otro logro Rumbo a Damasco Bueno Ajá, ¿y ahora? Por allá Por allá Por allá Vamos a seguir la corriente ¿Qué onda? Bueno, vamos, vamos Remando, remando Remando fuerte Ok, voy bien Ok, voy bien, voy bien No hay peligro Más herejes Por allá Ah, son los que se llevaron a la chica Lynn Porque el viejo papá Knoth la quería matar Bueno, quería matar a su bebé Pero la va a matar a ella Y estos tipos quieren que tenga al bebé Pero a poco sí estaba embarazada ¿Qué? 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 No puedo voltear Bueno, ni idea Están enfermos de igual manera ¿Qué? ¿Qué? No me pongas esa música Ay, ay, me estrelló Me voy a morir Espérate No manches Tonto, tonto Me muero, me muero ¿Ella? Bueno, si se rompió la balsa O se fue Diablos, güey Ni hablar Escucho algo Pero bueno Mejor me voy Sí, hay alguien ahí Bueno No me importa Yo me largo Va Aquí no Si no me mato Ay, 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 ay Me voy a caer Despacito Despacito No manches Qué onda Con estos No, pues sí Están enfermos Los confundirán Con pescados Yo creo Bueno No inventes Qué dice Love set Use Free Amo a ser Los libres Escucho a alguien Por aquí Está aquí abajo Y gruñe Ay, sí Me tengo Que bajar ¿Qué? Espera Por aquí Es donde subí No es por aquí No Bueno ¿Y cómo se supone Que cruzo Hacia ella? A ver A ver A ver Tenía que tumbar Ese árbol Orale No, hombre Con esa fuerza Que tengo Ya habría matado A todos Vale Despacito Despacito Te vas a la orilla Uy, me muero Me muero Ahí está Llegué Se aventaron A uno Ahí O se mató Ya no sé Si se matan O los matan No veo nada Rayos Demasiada neblina Son hostiles O son amigos No puedo irme Por allá Arriba Pues no ¿Qué onda? Uy, no manches Por estar Vamoseando Me mató El hombre árbol ¿Qué onda? El hombre raíz Vale Bueno ¿Dónde estoy? Ah, sí Aquí Va Ahora sí Entonces Es a correr Avanza Avanza Oh, bien Bien Ay, ay, ay Ok Bueno ¿Qué onda con ese hombre árbol? El cielo Resplandece Oye ¿Qué no amanece? ¿O qué? ¿Qué es eso? Está una roca Vale Ya casi llego Ya casi llego Ay, ay Ok Supongo que es por aquí Porque ahí hay una cueva Y hay un árbol Espérate Que feo conduzco ¿Qué onda? Tarzano ¿Qué onda? Los hombres monos Casi acá Casi acá Casi acá Da la vuelta Ok Ok, bueno Están Moviéndose mucho Los hombres árbol Estrello Diablos, diablos, diablos Gira, gira Cosa No manches Mi madera Espérate 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 Ya no tengo remos ¿O sí? Ah, sí Sí tengo Ya llegué a la fábrica Ah, es la mina Ahora sí Ahora sí Voy a minar Van a ver No se veía embarazada Ok, bueno Voy a ver hasta dónde aguanta esta cosa Porque ya se rompió Uy No, no manches Espérate 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 Malditos hombres árbol Corre, 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 corre No manches No Pero ya hasta dónde corro Ah, maldito Bueno, ¿qué son esas cosas? Híbridos entre árbol y Y personas Ahora sí Ahora sí Corre, 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 corre No me importa, malditos Largo, largo, largo Ay, ay, nenitas Son muchos ¿Hacia dónde? ¿Hacia aquí? Aquí está el muelle El muelle El muelle No manches La lengua voraz No, no No, 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 no No Maldita lengua No inventes Apenas salí de uno Y viene otro Corre, corre, corre ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Qué no tiene fin o qué? Ahí está, ahí está Salida, la salida Salte, salte, salte Ah Ay, espérate, espérate No inventes Está bien oscuro Ahí están los vestidores Ok, bueno No tengo idea Pero Ah, no Si es por los vestidores Maldita lengua Católica Católica No dudo que haya católicos buenos Pero sus representantes Pero sus representantes Son unas basuras Oh Oh no No, 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 no Espérate que estoy filmando Espérate Ya Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Bueno, vámonos, vámonos ¿Eh? ¿Y entonces? Deja, deja de ducharme un poco Para que me parezca a los muertos ¿No? Así van a decir Ah, mira, tiene sangre Aguanta, 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 aguanta ¿Qué? ¿Dónde? No manches No te metiste aquí, ¿verdad? Corre, 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 corre Se metió aquí, diablos No, ¿por qué me falla la cama ahorita? Ahí está ¿Era ella? ¿Qué luz más fuerte? ¡Ah! No me hagas esto, cámara Vale, vale Bloqueado ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡No manches! La mancha voraz La mano voraz La lengua voraz Corre, corre Hacia allá, hacia allá No manches No, no me hagas esto Espérate Se abrió aquí No, a ver Espera, espera, espera Not Falling Is War No entiendo Pero dice algo De Lean Ok, bueno, bueno Ah, una batería Sí, bien Rayos, rayos Estoy sudando Oigo que abren puertas Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Uf, uf Espérate Que estoy sudando ¡Ay! ¡No manches! No, 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 no ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estás? Oh, no Dios No veo No veo No veo Ok, bueno Sí Es lo que pienso La violaron Ay, no Diablos Me va a caer algo No, 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 no No Diablos, estoy empapado en sangre Ok, bueno Eh, ¿dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué onda con esto? Bueno, creí que estaba fumado nada más en la escuela Pero aquí también ¿O es parte de la alucinación? Vale Vale Por allí no es La lluvia de sangre La lluvia de sangre Sería tético que pasara algo así Bueno, ¿qué rayos es esto? Eh, ¿otro logro? ¿Otro logro? Oh, no Pero algo me va a pasar aquí Estoy seguro Ay, no me susurres así Ay, no me susurres así Es la muerta Es la tipa esa que me quiere machetear Ya escuché su voz Ay, 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 ay No inventes Qué onda con esto Pero estoy alucinando, ¿no? Oh, oh, no, 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 no Ey Diablos, diablos Se me acaba la batería Ey, ey, ey Oh, debería recargar Ahí hay alguien Son cadenas Rayos, 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 rayos Ok, bueno Me aguanta otro poco la batería Otro poco Aguanta, aguanta Ay, 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 ay Espérate, espérate, espérate Ok, bueno Ya, ya, ya Es momento de recargar Vamos, vamos Vamos, vamos Sin miedo Vamos, valientes Valientes Ay, ay Alguien entró Qué onda No, vamos, vamos, vamos Ya no quiero estar aquí Vamos, vamos No me importa Quien haya entrado Yo me largo ¿Y ahora? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ay, 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 ay Algo gruñe Ok, ok Vámonos, vámonos Si no, se me acaba la batería Ah, ay, 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 el El ¿Lo sigo o no lo sigo? ¿Afuera? Ay no, diablos, bueno, ok, otro proyector, hay algo aquí, el sexto milímetro, milagro, life of quien sabe qué, ok, un montón de libros religiosos, ¿Para dónde, para dónde? ¡Ah! 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 ¡Espérate! ¡Oh! ¡Otra batería! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venda! ¡Ah! ¡No puedo! Bueno, estoy full de vendas! ¡Ah! 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 Sala de computación! ¡Ah! 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 Por aquí, por aquí. ¡Ah! 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 Vale, es un juego, es una trampa, no quieren asustar! Ahí no hay nada. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Ya, ya me lo esperaba. Un montón de cerdos. Ok, bueno, ya. Ya pasó, ya pasó. Aquí no había nada. Aquí hay otra. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí hay algo. No, no. Se escucha que se abre una puerta. Ahí está. Ay, 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 ay. Vale, algo está pasando aquí. Ok, ok. Ay, ay, ay. Gracias, gracias. No quería entrar, pero gracias. ¿Y qué hay aquí? Ahí está. Ahí solo me hizo gastar Mi batería Diablos, maldita cámara Vamos, vamos Ahí está ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me quedo a verla Supongo que la tengo que seguir, ¿no? Entró al baño donde estaba Oh no, ahí está la mancha La lengua Entró al baño Donde estaba lleno de sangre Vale, vale ¿Cómo bajaba ahí? Ya no me acuerdo No hay nada por aquí Una nota Help me Ok Va, va Soy valiente Ahí voy Voz de macho Sin miedo ¿O qué? Maldita lengua Ay, aquí es donde me salió la lengua Maldita lengua voraz Vas a ver Vas a ver Miserable No, espera No, espera Espera, espera Sí, es por aquí Uf, bueno Ay, no puedo No, no ¿Qué? ¿Qué? No manches Me va a comer Me va a comer Corre, 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 corre Me mata, me mata Maldito animal No inventes Esa cosa corre Diablos Es más rápido que la mancha voraz Bah ¿Por qué no le puedo hacer frente? No manches Vámonos, vámonos, vámonos ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para aquí? Aquí, aquí Maldito engendro Espera, me va a hacer dar la vuelta Rayos Ay, ay No, ya no quiero entrar ahí Gracias Las computadoras Las computadoras Aquí no abre Aquí tampoco Oye, tengo mi batería recargada Por aquí tampoco Aquí es donde está La nota que dice Help me No inventes ¿Qué tengo que pelear Con la cosa esa? ¿O qué onda? Por aquí no Rayos, ok Allá voy Allá voy Espérate Espérate No puede ser Ah, ya no sale Ah, ya no sale Ok, ok Ya no sale Ya no sale Ay, ay, ay Es allá Maldita cámara Ok, ahí voy Ahí voy Espera, ¿es un bug? ¿Es un bug? ¿O qué es esto? ¿Eh? ¿Qué diablos? Si es un bug ¿Qué me pasó? Estoy en el infinito Vaya, bueno Tremendo bug que me encontré No, no manches Espérate, espérate Maldito monstruo Ay, 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 ay Viene, viene, viene Viene, viene Fue por aquí Por aquí Entra, entra Ahí está Ya Bueno, ¿qué fue eso? Encontré un bug increíble Veía a través de las paredes Bueno ¿Qué? ¿Bloqueado? Ay, tengo que Dar la vuelta Ok, bueno Vamos, ya sé que no pasa nada Ajá, ¿y entonces? ¿Por dónde es? ¡No! ¡No! Oye, esto no me pasó ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Ah, sí, estaba con los hombres Árbol Espérate, espérate, espérate Bueno, ese bug estuvo Mucho más fumado Vale, vale Vamos a ver ¿Qué hay aquí adentro? Ay, ay Un hombre de árbol No, no manches No manches Ok, no, no me importa No me importa ahorita Hay algo allá afuera Bueno, no sé qué pasó Me... Se me buggeó el juego No sé Bueno, creo que no Vámonos Que sí, escucho a alguien Que gruñe Ay, ay Qué ruido hago Ay, no es cierto A esta bolita ¿Por dónde es? No, no es cierto ¿Qué pasa? ¿Hay alguien aquí? ¡Ahí! ¡Ahí! Bueno, ya no puedo retroceder Es por aquí ¿Pero por dónde? ¡Ah, por acá! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡No manches! ¡Ay! Espérate, espérate, espérate No te quiero hacer nada ¡No manches! ¡Maldito hombre árbol! Bueno, ¿y ahí qué hago? Bueno, esas cosas están salvajes Vale, vale ¿Y si me regreso? ¿O no me puedo regresar? No, no, es cierto ¡Ay! ¡No manches! Espérate, espérate No veo la cámara Ahí están ¡No, no, 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 no! ¡No estoy, no estoy! ¡Vete! ¡Shu! 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 ¡Anima! ¡Shu! Diablos ¡Rayos! Aquí no me puedo curar ¡Ah, sí puedo! Supongo que tengo que salir y ganarles Ok ¡Ah! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Cállate, cállate animal feo! ¡Ay! ¡No es cierto! Ahí está el otro ¡Ah! ¡Ya abrieron, ya abrieron! ¡Uy! ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Por dónde? ¡Ay! ¡No inventes! ¡Me estoy dando vueltas! ¡Maldita cosa! ¡Ah! ¡Rayos! Bueno Creo que ya vi por dónde Ok Ok ¡Ah, sí, maldito! ¡No! ¡Métete, métete! ¡Regésate! Aquí, aquí Va Va Ya destruyeron la puerta Me voy por la puerta ¡Rápido! Ahí está, ahí está ¡No! 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 ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Rayos! ¡Que se vaya a buscar en los de enfrente! Sí, sí, vete para allá, para allá ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡No manches! ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Por dónde, por dónde? ¡Por aquí, por aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Por aquí! Arriba, 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 arriba ¡Voy bien, voy bien! ¡Ahí viene el árbol! ¡Maldito árbol! ¡No me vas a alcanzar, miserable! ¡Soy un corredor experto! ¿A dónde, a dónde? ¡No manches! ¡Diablos, diablos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Que salta! ¡Ay, me comen! ¡Entra, entra! ¡Malditas cosas! ¡No, maldito! ¡Qué! ¡Ay, ay, no manches! ¿Por dónde, por dónde? ¡Aquí, aquí! ¡Salta, salta! ¡No manches! ¡Por aquí, por aquí! ¡Eh! ¡No! ¡No es cierto! ¡La ventana, la ventana! ¡Ja, ja! ¡Rayos! ¿Qué rayos son esas cosas? ¡Vale, vale! ¡Aquí es! ¿Para dónde, para dónde? ¡No puedo saltar aquí, rayos! ¡No me puedo saltar por la ventana! ¡Ja, ja! ¿Para dónde es? ¡Vale! ¡Croque es por la orilla esa! ¡Va, va, va! ¡Ah! ¡Es por aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aquí, aquí! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No inventes! Bueno. Bueno, ahora me tengo que estar... ¡No, no! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Qué onda! Bueno, no nada más son los hombres árbol. También tengo que escapar de la lengua voraz. ¡Vaya! Ojalá y los remuelan como al gordo que me persiguía en el Outlast 1. Ok, por aquí. Ya, ya llegué. ¡Uf! Estoy a salvo, creo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta cámara! Bueno, ya son diez y media. Ya pasó la hora de juego. Así que a donde guarde, hasta allí me quedo, ¿vale? Y ya continuaré después. Pues vaya, se multiplican los enemigos bastantes. Ahora tengo que pelear... Bueno, tengo que escapar de los árboles. Árboles humanos. Y tengo que escapar del... La lengua voraz. ¡Oh, no! Supongo que Lynn se mató porque... Al parecer abusaban de ella. Creo. Vale, listo. ¿Qué onda? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Jesus! ¿Qué te pasó si tú eres todopoderoso? Ok, ok. Vamos, corre, 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 corre. ¡Ay, no! ¡Maldita lengua! Le voy a mochar la lengua y le voy a dar latigazos con ella. O le voy a poner un trabalenguas. A lo mejor así ya... Ya se está quieto. Ok. ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! Ya, una nota. Jessica Love Black No, espera, ¿qué dice? Jessica Lover Black Bueno, no entiendo a ti, muy bien Uno de estos malditos cerdos es el culpable Oye, aquí estaba la mancha esa Tiene cara de idiota Ay, ay, ay Vamos a seguir ahora por aquí No, no manches Ok, ok Adiós, hombre Librería Un montón de basura Otra vez aquí Ay, 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 no No, no manches Oh no Oh no Diablos, diablos Rayos, 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 rayos Oye, este pasillo no estaba así Es demasiado largo ¡Ay, no manches! ¡Maldita cosa! No, espérate, espérate, ya no juego Ya iba a dejar de grabar, ya ¡Ay! Vale, vale, ya Ya llegué, ya llegué A lo mejor debería pasar sin filmar ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ayúdame, ayúdame! ¿A dónde era? ¡Aquí! ¡No, no es cierto, no era aquí! ¡No! ¡Ay, maldita cámara ¡Va, corre, corre, corre! ¡Ve una pila! ¡No, ya no me importa! ¡Ay, no es cierto! ¡Ay, rayos, 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 rayos! Ahora sí me dio mis sustos En el gameplay Nosotros dos gameplay anteriores también Nada más de un susto Pero sí me asustó Y este... Pues bueno, creo que ya empieza lo emocionante No sé cuánto falte Siento que estoy cerca de la final No mucho Pero bueno, siento que sí ya más o menos cerca de la final Y pues bueno Aquí me estuvieron persiguiendo los hombres árboles Muchos enemigos Los hombres árboles Este monstruo de las lenguas Y bueno En fin Una alucinación muy extraña ¿No? Lluvia de sangre y todo eso Y... Y pues aquí no terminan las alucinaciones Bueno, no sé realmente Qué tenga que ver Estas... Alucinaciones de la... Escuela con lo que le está pasando a... A Lynn, ¿no? Bueno, no le encuentro relación Pero bueno, quién sabe Eh... Pero pues bueno Hasta acá me quedo Ahora sí me asusté Malditos fantasmas Pero bueno Hasta acá me quedo Y pues gracias por haber visto mi gameplay No sé cuántos falten Ahí subiré Yo creo en uno o dos meses El próximo Porque pues estoy subiendo variedad a mi canal Y no quiero dejar de subir a esa variedad Así que mi próxima campaña que voy a subir No estoy seguro de que sea Quizás de... De este... Del juego... Blur Eh... No Sí, Blur Blur Me toca subir el Blur Porque ya lo considero también campaña Así que será la próxima campaña Y después de ese Ya retomaré de nuevo Cuando me toque subir campaña Retomaré de nuevo este, ¿va? Que ya estoy cerca Yo creo que nada más me faltarán dos gameplays O tres a lo mucho Así que quizás en la próxima Que suba de nuevo consecutivo Los gameplays de Outlast 2 Bueno, pues ya estará acabando, ¿va? Bueno, pues hasta acá me quedo Y pues cuídense mucho, chavos Me quedo... Ay, no, 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 no Ya no quiero ver Ahí me quedo Aquí me quedo mejor Cuídense, chavos Y nos estaremos viendo En el próximo gameplay, ¿va? Adiós ¿Qué? ¿Qué? Vámonos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?